Si les digo las palabras como likes, seguidores, suscriptores, entre otras más. Muchos de ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Capaz mis abuelos o mis abuelos no tanto, pero la mayoría que me está escuchando, yo creo que sí. ¿Cuánto creen que influye un simple clic en el celular sobre una foto? En comparación de antes, que los estereotipos llegaban a través de publicidades, revistas, telenovelas, ahora se disfrazan con un like o un me gusta. Las redes sociales y la sociedad desde siempre nos enseñaron que tenemos que llenar las expectativas, tanto físicas como emocionales y mentales. Y por esa misma razón es que estamos en constante disposición para ser valorados y descalificados. Pero el lento grado de influencia que esto tiene en la adolescencia da cuenta del crecimiento que se ven en los casos de bullying, anorexia, bulimia, por las diversidades físicas, por el racismo, por las diferencias económicas, por las diferencias de credo. Y ni hablar de los estereotipos de género. Miren esta encuesta que encontré en un blog de anorexia y bulimia. Podemos observar que más de la mitad de los encuestados, el 56%, opina que la presión social o el grupo al cual pertenece a una persona sí influye en la apariencia física de esta. Y el 40% no saben o no están informados de la gran influencia que tiene la presión social en los trastornos alimenticios. Por esto, ¿no creen que nuestra vida, tu vida, es muy diferente a eso que estamos mostrando? ¿Por qué le queremos mostrar al mundo lo contrario a nuestra esencia? ¿Qué hay detrás de eso? Como estás escribiendo sobre esto, me acordé de la serie, de un capítulo de la serie Black Mirror que se llama Nose Dive o Caída en El episodio transcurre en una sociedad en que las personas pueden calificar y ser calificadas por puntuaciones de 1 a 5 estrellas. En que hay interacción social que hagan, por sus fotos, hasta por la manera de saludar o el aspecto físico que tienen. Todo a través del celular y de las redes sociales. Esto registra en las valoraciones y elabora un ranking público determinante en el estatus social. Estas simples estrellitas determinan si puedes manejar un auto, qué tipo de departamento puedes tener o a qué grupo social puedes pertenecer. Y cuantas más valoraciones tenés, más acceso a determinadas cosas tenés. Por el contrario, algún gesto, algún error pueden bajar tus valoraciones y hacerte pasar momentos desagradables. Y con esto quiero llegar a que a todos nos gusta recibir likes, seguidores y aprobaciones en las redes sociales. Pero ¿no les parece que es el momento de pensar en qué estereotipos estamos siguiendo y no estar tan pendientes de la aprobación o desaprobación de las personas? Ya que las expectativas que se imponen son casi siempre alcanzables. Y cuando creemos que estamos alcanzando, siguen subiendo siempre. Gracias.